Hola gente que forma el ambiente, ¿cómo están? Un día más con ustedes, muy contentos de estar aquí. Hoy vamos a hablar de El Bienestar Depende de Ti. Acuérdate que soy Fabián, autor del libro A Una Cuadra de Ti, un libro de autoayuda y autoconocimiento que te va a llevar al centro, al fondo de tu ser. Te lo garantizo, lo puedes comprar por mi página web y te llega a la puerta de tu casa, donde quieras que estés en el mundo, ¿ok? Y este tema está buenísimo, así que quédate hasta el final para que lo escuches. Seguimos. No importa el que se fue, no importa el que se fue, importa el que vendrá, no importa el que es, por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. Ok, gente que forma el ambiente, ¿cómo están? Antes de seguir, por favor, te pido que me regales un like y que te suscribas al canal, porque estamos haciendo muchos videos para que le llegue a mucha, mucha, mucha gente que lo necesita, mucha gente con depresión, mucha gente con ansiedad, mucha gente con ataques de pánico y mucha gente con problemas de pareja, ¿ok? Hoy vamos a hablar del bienestar depende de ti. ¿Y por qué depende solamente y únicamente de ti? Porque, señores, nacemos solos, morimos solos y lo único que tenemos es a nosotros mismos, ¿ok? Y lo bailado es tuyo, lo aprendido es tuyo, porque no te puedes aferrar a nadie ni a nada en esta vida. No puedes decir, no, por culpa de tal persona o por culpa de mi mamá o por culpa de mi papá o por culpa de un hermano, yo soy como soy, o por culpa de algún profesor, soy como soy. El bienestar depende netamente de ti. No viene de un ente afuera de tu cuerpo. Viene de adentro del bienestar. Que hemos tenido problemas, que hemos caído bajo. Como me han dicho muchos, me han escrito por aquí, por cierto, te invito a que comentes en el canal. Me han escrito mucho. Pero es que claro, porque todos tenemos depresiones. No, nadie tiene depresión aquí, ni los médicos, ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni nadie tiene depresión. Eso es mentira. Ahora que tengas las herramientas para salir, sí. Porque el deprimirse es muy doloroso. Pero el salir de la depresión es aún más doloroso. ¿Y por qué lo tienes que pasar? Para después tener las herramientas para no deprimirte, sentirte bien y sentirte contigo mismo. ¿Ok? El bienestar depende de ti. Recuerda siempre esto. El bienestar no depende de factores externos, del que dirán, de los egos, de que si fulanito dijo tal cosa de mí, que si me ven de esta manera, que si me ven de la otra manera. No. Tú tienes las riendas de tu vida, como yo digo. Ya párate de ese sofá, párate de esa cama. Vamos a salir, vamos a hacer ejercicio, que es salud. Para que te sientas bien, vamos a leer un libro. Y no uno, muchos libros. Y ponerlos en práctica. Eso es lo bueno de leer. Ponerlos en práctica. Porque quien no los pone en práctica puede leer mil libros, como digo en todos los videos. Y no ha leído nada para mí. Porque en la práctica, en la práctica está el dolor. Y del dolor se aprende. Cuando a ti te han dado una noticia mala, tú te recuerdas el sitio, la hora y cómo te lo dijeron. O el fallecimiento de un padre, de una madre. O alguna noticia muy dura. Tú te recuerdas dónde estaba. Porque viene de adentro. Porque fue una emoción. Fue un choque de emoción. ¿Sí me entiendes? Fue un choque de emoción contigo mismo. Y por eso el bienestar viene de ti. Para que tú estés bien. Para que tú estés tranquila. Para que estés centrado, centrado. El bienestar viene de adentro. Hacia afuera. Nadie te puede quitar a ti lo bailado, como yo digo. Si aprendiste todo. Si caminaste por el camino. Recuerda que esto es algo muy dicho. Pero no es llegar a ningún lado. Es vivir el paso a paso. En un camino que tiene sus huecos, sus rocas, sus arenas movedizas. Que mientras más te mueves, más te hundes. ¿Ok? Pero puedes llegar muy abajo y tocar fondo. Pero siempre hay una cima. En que vas llegando y disfrutando el camino. Si en estos momentos estás muy mal. Estás deprimida. Estás ansiosa. Escríbeme. Y acuérdate que soy Fabián. Autor del libro A una cuadra de ti. Sígueme en las redes sociales como Fabián R. Casal. Y no se te olvide nunca. No importa el que se fue. Importa el que vendrá. Esta es la canción que llega a tu corazón. Deja de llorar y empieza a cantar. Y recuerda que todo río sale al mar. No importa el que se fue. No importa, no. No importa el que vendrá. No importa el que vendrá. Por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. No importa el que se fue. No importa el que se fue. No importa el que vendrá. No importa el que... Por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más. Que es hora que seas responsable de ti, que empieces a caminar Al final el único que sopla las velas eres tú y nadie más No importa el que se fue, no importa el que vendrá Por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más No importa el que se fue, no importa el que se fue No importa el que vendrá, no importa el que es Por eso la gente que forma el ambiente es la que quiero más Es la que quiero más, oh no